Participé en el Rally Marisierras ayer, con mi Gol Maxi Rally, ganamos la General. La verdad que muy contento, lo usamos como un día de pruebas para nuestro campeonato que siempre competimos, que se llama Rally Marisierras. La verdad que mejoramos muchísimo el auto y es lo que fuimos a hacer. La verdad que contento y bueno, se dio un buen espectáculo, la categoría esa va creciendo día a día. Así que nos vinimos contentos y nos estamos preparando para La Valle, que es el 5, 6 y 7 de mayo. Que invitamos a todos, que viene de esta categoría muy importante. La verdad que está muy linda la categoría que corro, son casi 10 autos y uno más lindo que el otro. Así que invitamos a todos a ver la carrera. Va a quedar cerquita de casa y estaría bueno que los locales nos apoyen. Gracias. 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 Gracias.